El simple hecho de ser joven, diseñadora, tenerlo todo tan claro, empezar todo como muy... que tienes tu meta muy fijada, la gente quizás no se te toma en serio y conforme va pasando el tiempo y ven que continúas, que parece que estás yendo a por tu meta, es ya cuando la gente dice, ah pues esta chica pues va en serio, ¿sabes? No sé, a lo mejor es que el mundo de la moda, al principio la gente se lo toma como la plástica en el colegio, ¿sabes? Pero yo creo que lo mejor es dejar que esa persona con el paso del tiempo se dé cuenta de quién eres realmente y ir demostrándolo poco a poco, no te sirve de nada tener un enfrentamiento o una discusión empeñándote en explicarle, oye no, tómame en serio, tal... Yo he ido fluyendo con el paso de los años y yo creo que al final es lo mejor, porque la gente al final se da cuenta de que la Irene que he conocido a lo mejor hace tres años es la misma que sigue empeñada en marcar una meta, en hacer cosas nuevas y luchar por una moda que nos iguale a todos.